adentro bueno ahí está como pueden ver chicos nos encontramos en regreso y estamos aquí nada más y nada menos que en la rainbow six y el primer vídeo que su vida que hice los enfrentamientos a la gente le gustó mucho o sea ustedes chicos así que lo que vamos a hacer es que voy a jugar una partida vamos a ver si tengo un poco de suerte he tenido un poco de lag y problemas llevamos a menos unas dos horas y media intentando grabar el problema de los juegos online es que como internet no es muy bueno pues vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal si tengo un poquito de suerte puede que me haga un buen kill si no pero vamos a subir la partida íntegra y luego ya subiré partidas editadas o algo así vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y sobre todo tener cuidado con los camperos muy importante vamos a intentar hacerlo lo mejor posible yo sé que podemos así que vamos a llegar a la primera ronda vamos allá tenemos que lo que estamos jugando en el mapa de oregón no me gusta para nada este mapa pero bueno no lo hago mucho tampoco la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba hasta arriba no la bomba no está arriba la bomba está abajo vamos para allá por aquí está la escalera yo te estoy siguiendo por aquí perfecto en 30 metros vamos a acercarnos un poco a la zona vamos a ver qué tal ok tienen eso protegido a ver ¿cuál es? es que para dejar caer el sedax tenemos que dejarlo caer nosotros en serio alguien más quiere el sedax? eh enemigo ha estado afuera que coño hace la ha roto estamos aquí al lado prácticamente así que yo voy a velar aquí que los demás compañeros entran bueno ahí está a ver parece que todo está... eso está tranquilo vamos a entrar a ver F para plantar el sedax planten F para poner el sedax venga el sedax está en línea y funcionando sedax está puesto vamos a ver queda uno de los enemigos bien 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 plantamos el sedax lo cual aunque no nos da muchos puntos pero hicimos algo para la partida este tipo es muy bueno lol hizo un kill si tú lo dices yo te creo rondados vamos a defender vamos a defender un poquitín vamos a ponerme el mute que es el único que sé jugar un poquito con él vamos a hacer lo que se pueda vamos a hacer la tráctica rápido vamos a ir a poner alrededor de las puertas de donde está la zona vamos a poner los mute para que las cámaras no puedan entrar eso es lo primero y luego de eso ya estoy otra vez lagueando esto es una mierda de verdad tenemos problemas con la conexión de internet y se me hace bastante complicado hacer todo tenemos bomba por aquí así que lo primerito que vamos a hacer lo primerito si te puedes mover mete del medio chicos lo primerito que vamos a hacer es poner esto aquí eso es lo primero que vamos a hacer vamos a proteger esto tenemos 4 mutas más así que vamos a poner uno más por aquí ponemos esto por aquí voy a proteger esta puerta también muy bien perfecto esto por aquí y vamos a poner esto está aquí y esto es para defendernos de que haces ok vas a poner un cubo si lo vas a poner muy bien normalmente suelo jugar aquí esto debimos haberlo protegido si este se da cuenta y lo no bien vamos a defender aquí si llegara a tener la mala suerte de que alguien aparece a ver donde marcaron ok 10 perfecto yo no creo que abran esto es un poco complicado pero si lo abren me pongo me meto aquí si abren esta y si me atenen la otra me meto allá poca gente verifica las esquinas así que ok ok vamos a quedarnos por aquí por el momento ok ese está mirando por ahí es solamente un hostil encontrado pueden estar planeando un ataque en conjunto así que hay que tener mucho cuidado me voy a mover de aquí un poquito ok por eso mismo porque pueden intentar pueden intentar atacar por aquí que es donde más me preocupa esto no porque esto suena cuando están armándolo y eso ok 5 contra 4 disparo ahí 5 contra 3 5 queda un enemigo LOL y me mata entrando corriendo entrando corriendo y me mata ahorita sea mi suerte también equipo atacante eliminado misión completada me asomo para ver si puedo hacer algo y me llevo el tiro en la frente adiós jajaja jajaja bueno vamos a hacer una victoria rápida y sencilla esto sin kills me voy a hacer la run perfecta yo creo soy el único que no ha matado a nadie en serio soy una mierda esto tenemos que hacer algo tenemos que matar a alguien vamos a vamos a equipamiento agentes no esto ya está estoy listo lo que sí me gustaría es mostrar equipamiento y detalles eso está bien tenemos bastante buen equipo vamos allá estos dos están cargando parece no han decidido o están peleando por lo que se van a poner que puede ser también nos toca atacar para la última así que creo que me voy a quedar con el con el en el caso primero el KQS me voy a quedar con el porque el va a ir a los kills y yo quiero robarle los kills así que eso mismito voy a hacer nada por acá nada por acá puede ser dónde están las escaleras de esto el drone ha localizado una bomba ¿dónde están? acá el Kaku Karu ese extraño ya localizó la bomba en serio es muy bueno ese tipo voy a jugar con él voy a pegarme a él no hay nadie por acá en serio en realidad es que estoy perdido y no sé cómo demonios salir de aquí pero bueno ¿dónde está la bomba? ok ahí está Kaku Karu me voy con él tiene armas silenciadas y todo voy a jugar con él primero porque tiene su segundo porque... y lo llevo al lado mierda adentro bueno ahí está el Jomo se llevó un kill bueno ahí está el Jomo se llevó un kill a lo mejor me puedo llevar uno más soy yo, soy yo, soy yo no me empare otro más está ahí, está ahí sí señor, me hice dos kills ahí al final para recuperar un poco mi dignidad no 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 bueno, partida a partida épica sí señor fácil y sencilla no hice nada pero bueno es una buena partida para comenzar el video en el canal ese tipo es demasiado pro demasiado bueno así que nada vamos a dejar que se suba el rango vamos a ver si me dan los puntitos y todo casi casi subo del nivel bien, perfecto así que nada gente espero que les haya gustado la partida de hoy ya saben que si les gustó le pueden dar like pueden dar... paquetes me subió algo esto a ver si hoy tengo suerte no perfecto pues me da un poquito más de posibilidad me salgo la partida muchísimas gracias a todos por ver este video espero que les haya gustado la partida sencillita, facilita se puede mejorar claro que se puede mejorar así que espero sus consejos espero sus mensajes de apoyo y hasta el próximo video adiós